Adicción Norteña Y como son paraidos Quiero cantarle a mi pueblo Tierra que me vio nacer Zumpahuacán tan querido Que ya me has visto crecer Por la gente respetado Y bendecido por Dios Pueblos como oscoles ciudades Y como zumpa no hay dos Aquí la gente es humilde Como ustedes ya lo ven Amigos, mujeres y hombres Y hay gente brava también Aquí se vive la vida A gusto de cada quien A su padre y gran amigos Pa' que la vivan también Y así es un poco bacán Estado de México, sí señor Aquí mi gente trabaja Con gusto y con decisión Para sacar pa' la papa Y un poco de diversión Sus calles adoquinadas Y unas que de piedra están Su réplica de campanas Cada fiesta patronal Sus caribeos rancheros Piden con emoción Bajos y grupos norteños Que alegran el corazón Son pagoacán tan querido Yo siempre te encantaré Si el tiempo yo me retiro Siempre te recordaré Y aquí le seguimos ya con mi gente Y arriba es un jahuacán Estado de México ya ¡Suscríbete al canal!